Las labores de control de los uniformados de la policía en el municipio siguen dejando buenos resultados para los tulueños. Un sujeto identificado como Freddy Alexander Marín fue capturado en la Villa de Céspedes. De acuerdo con lo informado por las autoridades, la aprehensión se logró gracias a los operativos constantes de control y registro que se realizan a lo largo del municipio. Marín presentaba orden de captura proferida por el juzgado primero penal municipal de la ciudad de Cúcuta y se presume que sería el segundo hombre al mando de una banda delincuencial que opera en el departamento de Norte de Santander. La Fiscalía número 65 especializada de esa ciudad lo solicita por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de Cúcuta. Gracias por ver el video.